De esperar, yo mucho sé Fue tu amor Y que cambies ¿Qué es lo que quieres tú de mí? Si todo te he dado ya Ya todo te lo di ¿Qué es lo que piensas obtener? Si hoy tengo mi vida solo Para defender No me digas más que cambiarás Porque mucho tiempo ya esperé Esperé que cambies y me ames Como ayer No me digas más que cambiarás Porque mucho tiempo ya esperé Esperé que cambies y me ames Como ayer Yo me forcé mucho por cambiar Y no recibí nada de ti Ya no estabas más Por eso es que hoy ya me alejé No me digas más que cambiarás Porque mucho tiempo ya esperé Esperé que cambies y me ames Como ayer Como ayer No me digas más que cambiarás Porque mucho tiempo ya esperé Esperé que cambies y me ames Como ayer No me digas más que cambiarás Porque mucho tiempo ya esperé Esperé que cambies y me ames Como ayer Como ayer No me digas más que cambiarás No me digas más que cambiarás Porque mucho tiempo ya esperé Esperé que cambies y me ames Como ayer Y me ames Y me ames Como ayer Tan solo Que me ames Oh sí Tan solo Tan solo Que me ames Que me ames Oh sí Oh sí Oh sí Oh sí Oh sí Esperaba Yo mucho sé Yo mucho sé Fue tu amor Fue tu amor Oh sí 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 Gracias por ver el video